Muy buenas amigos y amigas del canal, los reyes de España Felipe VI y Leticia, dicen adiós a Mary de Dinamarca tras su viaje más incómodo. Quiero recordar que el marido de Mary de Dinamarca, Federico de Dinamarca, ha sido visto en unas fotografías acompañado de Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo. Unas fotografías en exclusiva que han visto la luz en la revista Lecturas. Torbellino Real en Dinamarca, por unas fotografías. Los reyes Felipe y Leticia ponen fin a su viaje oficial a Dinamarca, que se ha empañado de sombras tras las imágenes de Genoveva Casanova con el príncipe heredero. El viaje oficial de los reyes Felipe VI y Leticia a Dinamarca ha llegado a su fin. Después de tres días de visita oficial en el país escandinavo han puesto rumbo de regreso a España. Lo han hecho tras vivir una mañana intensa, cargada de compromisos, todos ellos empañados por la sombra del escándalo. No es para menos. Las fotos de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova han causado un enorme revuelo, en el seno de la familia real del país. Y con la que se ha montado, la monarca ha querido tener un bonito gesto con Mary, de la que se ha despedido de manera efusiva. La polémica ha pillado por sorpresa a todos, incluidas sus majestades. Fue apenas unas horas, estando en la cena de gala ofrecida por sus anfitriones, cuando se destaparon las instantáneas del príncipe heredero con la ex de Cayetano Martínez de Irujo, paseando juntos en Madrid. Aquello tiñó la velada de tensión. Lo mismo ha sucedido en los actos programados este miércoles, como la visita al Centro Danés de Arquitectura Blocks. En ella, la reina y su marido han tenido que sortear las tiranteces que reinaban en el ambiente. A Leticia, más comedida de costumbre, le ha costado a veces disimular su seriedad. Leticia y Mary de Dinamarca, protagonistas de una jornada tensa. Como es habitual en estos casos, todos ellos se han comportado como profesionales. y han cumplido con nota sus obligaciones. Tras recorrer las instalaciones del Centro de Arquitectura, en torno a las 12 y 15 del mediodía, ambos matrimonios se han trasladado hasta el Palacio Moltke de Copenhague. Allí han tenido un encuentro con españoles residentes en Dinamarca. Un acto con el que cerraban su agenda de compromiso en el país. Un viaje, quien lo iba a imaginar, pasó de ser un periplo institucional a casi una cuestión de estado. En esta última parada de su tour se ha visto a los dos matrimonios sonrientes, afanados en saludar a las personas que se han acercado hasta el lugar, en especial a Federico, que se ha dejado ver más sonriente que nunca. ¿Acaso hacía un esfuerzo extra por disimular que todo va bien a pesar del chaparrón público? Dicen que Leticia no ha sido ajena al impacto que han provocado las fotos de Federico con Genoveva en lecturas. Como periodista que es, se ha informado a fondo de lo que sucede en nuestro país. No se ha perdido un detalle sobre los acontecimientos que ponen en jaque ahora al futuro rey de Dinamarca, y que podría hacer tambalear su matrimonio. Los nervios de Mary en su último día con los reyes de España. Puede que por todo ello se haya mostrado tan cercana a su congénere. Mary de Dinamarca ha mantenido el tipo lo mejor que ha podido, pero algunos gestos en público, como tocar una y otra vez uno de los anillos de sus manos, han delatado su nerviosismo. En este deslucido adiós ha querido mostrarse cercana y cómplice con su amiga. Todo ello ataviada con un bonito abrigo rosa, el único detalle de esta complicada jornada que ha puesto algo de color a un día completamente gris, marcado por un huracán que ha traspasado fronteras. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!